Me da muchísimo gusto saludarles a través de este medio. Mi nombre es Carlos Javier Jarkín, escritor, poeta y columnista internacional nicaragüense radicado en Costa Rica. El motivo de mi presencia es para rendirle un homenaje a Meloisa Darío, su obra poética, su obra literaria. Y en esta oportunidad me encuentro acompañado con dos escritoras y dos poetas. Anayala, escritora, poeta, editora y gestora cultural de México. Y Tania Ramos González Azula, escritora, poeta, maestra universitaria y columnista internacional que nos acompaña desde Puerto Rico en esta hermosa tarde, 15 de marzo del 2021. Es para mí un placer poder compartir con estas dos grandes escritoras en este pequeño y profundo homenaje a la familia Dariano. En este caso, vamos a leer poemas de Meloisa, Meloisa Darío. Meloisa Darío es la bisnieta primogénita de Rubén Darío. Yo voy a iniciar a leer el poema que ella le escribió a Rubén Darío. Después voy a leer otro poema, también dedicado a Darío, de su autoría, por supuesto. Después de mí viene Anayala, ella va a leer la síntesis biográfica de Rubén Darío II. También va a leer dos poemas, uno dedicado a Rubén Darío II. Después continúa Azula, ella va a leer un poema dedicado a Rubén Darío III. Y otro poema, también de la autoría de Meloisa. Y también va a leer la síntesis biográfica de Rubén Darío III. Rubén Darío. Rubén Darío nació el 18 de enero del año 1867 en Metapa. Hoy Ciudad Darío, Matagalpa, Nicaragua. Ciudad Darío es en Ciudad Darío desde 1920 en homenaje a Rubén Darío. Rubén Darío fue escritor, fue poeta, fue periodista y diplomático nicaragüense. Más conocido como el príncipe de las letras castellanas. Y el máximo exponente del movimiento literario conocido internacionalmente como el modernismo. Rubén Darío se le conoce como el renovador e innovador del verso y la prosa castellana. Para mí es un placer poder compartirles estos poemas de Meloisa Darío. El primer, el primer poema que voy a leer se titula A Rubén Darío I. Esto es Paisajes interiores, publicado en 1997. A Rubén Darío I. Rubén Darío, te admiro, poeta de los poetas, padre de los cisnes y alma de los versos. Heredé tu sangre de poeta en mis versos. Cual jinete solitario has andado por los montes, las cavernas y los bosques, y en la arena del desierto, y en la selva misionera, te has mezclado todo entero con la tierra de Neruda. Eres padre de los cisnes, poeta de los poetas, sangre azul de príncipes y alma de los versos. Eres sabio entre los sabios, y eres agua entre las aguas, eres fuente de vida, y eres padre de mi sangre, digno de mi tierra, y poeta de mil patrias. El siguiente poema que voy a recitar es un acróstico, Rubén Darío. Rubén Darío, cisne nicaragüense, libertador de las letras, universal poeta que sigue siendo, aunque te hayas ido. Buscaste la armonía con humildad y entrega y pasión en tus prosas y versos, en tu profunda poesía, dando nacimiento a tus palomas blancas, al modernismo azul. De gira te fuiste, por el mundo errante, amplio y espontáneo, atravesando el mar de la sonoridad, entre espinas y rosas, de tu raza y tu lengua, sin nunca claudicar. Oh, sigues iluminando el espíritu y el alma de la lengua castellana, lo mismo que oro del sol, seguirás brillando a cien años de haber partido. Salud, poeta. Ahora, les vamos a seguir compartiendo poemas de Meloisa, pero en la voz de la poeta mexicana, Ana Yala. Pero antes de continuar, también quiero dar una breve reseña de Rafaela Contreras Cañas. Rafaela Contreras Cañas nació en el año 1869 en San José, Costa Rica. Es la primera escritora costarricense. Ella se casó con Rubén Darío en El Salvador en febrero del año 1891. Y el 11 de noviembre nació el primogénito Rubén Álvaro Darío Contreras, que viene siendo Rubén Darío II. De él les va a hablar brevemente a Nayala. Gracias, Nayala, por estar en este pequeño homenaje. Al contrario, con todo gusto. Y primero que nada, quiero agradecer a mi querido amigo Carlos Javier Jarquín por la invitación para participar en este pequeño homenaje. Me complace mucho, me siento muy feliz de poder colaborar un poquito, darle voz a los poemas de una mujer muy admirable, una excepcional mujer. Meloisa Darío. Meloisa, con todo amor, respeto y admiración. Espero te guste. Y sin más preámbulos, doy paso a la biografía de Rubén Darío II. Rubén Álvaro Darío Contreras nació el 11 de noviembre de 1891 en San José, Costa Rica. Y falleció en Buenos Aires, Argentina, el 9 de enero de 1970, con 78 años cumplidos. Fue médico, diplomático, traductor, periodista, escritor y poeta. Además del español, hablaba inglés, alemán, danés, francés y escribía japonés. Talento por todos lados. Contrajo matrimonio con Meloisa Regina Basualdo Vignolo, que vivió de 1887 a 1969 en Buenos Aires, Argentina, el 24 de enero de 1918, por lo civil en la mañana y en la tarde por lo eclesiástico. Pero crearon tres hijos, nacidos en Buenos Aires, Argentina. Estela Teresa Darío Ibasualdo, Eloisa Virginia Darío Ibasualdo y Rubén Ricardo Darío Ibasualdo. Rubén Darío III. Y este poema que escribió Meloisa Darío para Rubén Darío II. A la memoria de mi abuelo Rubén Darío y Contreras. Ahora comprendo, abuelo, tus silencios, tus tristezas y tantos desencuentros. Tu dolor de niño cuando perdiste a tu madre. Y también a tu padre, el poeta, que solo viste un instante y por el mundo la sombra de sus pasos persistentes seguiste. Darío errante. Transitaste caminos como Alondra o Ruiseñor, buscando en el horizonte hasta que encontraste el amor. Guaconda, tu Eloisa, fuente de tu inspiración y que te dedicara la vida como poesía y canción, con un beso, una caricia, una flor. Dios bendiga tu memoria y la de tu antecesor, así como la de mi padre, que allá en Nicaragua, entre lagos y volcanes, redescubre al poeta. Oh, abuelo mío, tú me has sido fuente de inspiración. El destino me marcó un rumbo y aquí estoy. En una de tus patrias, que mías también son, la que fue de mi padre allá lejos, y un día fue también la patria de Rubén. Esta gran Argentina, la del auge en América, igual que en el ayer, y patria hoy de mi querer. Meloísa Darío, 1997. A continuación, le voy a dar voz a un poema titulado Los Girasoles, de mis imágenes y escritos, mis borras de café, escritos por Meloísa Darío en 2012. Siempre el eco resuena en la espera. Por suerte, el día siempre llega, lo alejado retorna, en gritos, silencios, palabras o ritos. Distinto, diferente, parecido, pero nunca igual. Cambia todo y nada cambia. El tiempo es una señal, es urgencia y olvido. Los girasoles nada le reclaman al sol. El sol está despierto en el día. Por la noche, apenas duerme la tierra, la luna se ocupa de ese momento oscuro de alumbrar la noche. Es vertiente, regocijo del cansancio. La tierra está cubierta de girasoles, todos cantando en ronda, Mientras la madera añeja ha quedado de testigo en la puerta entreabierta. No te quedes. Sigue, no te quedes en el valor de la derrota. Destrenza las horas como el girasol. Se torna la vida en fuente positiva, que es vida y milagro. Espero lo hayan disfrutado, tanto como los disfruté yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anayala, por tu hermosa participación en este pequeño recital. Agradecido siempre. Y de seguro que Meloisa y todos quienes vean este video van a disfrutarlo al máximo. Ahora le damos el paso a nuestra invitada desde Puerto Rico, desde la Isla del Encanto, Azula. Buenas tardes, Azula. Muchísimas gracias por ser cómplice de este homenaje. Es un honor. Gracias, Carlos Javier Jarkin, por la invitación. A este homenaje a Meloisa Darío, a quien nos une, por supuesto, la poesía, nos une la vida de Rubén Darío, y el azul. Así que, con muchísimo respeto hoy para ella, aquí va una pequeña síntesis biográfica de su padre. Rubén Ricardo Darío Ibasualdo, Rubén Darío III. Nació el 7 de mayo de 1922 en Buenos Aires, Argentina, y falleció el 25 de marzo de 1994 en Diriamba, Nicaragua. Fue doctor en Derecho y profesor universitario, artista, fundador de las artes marciales en Nicaragua. También fue profesor en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Autónoma de Centroamérica. Fue profesor, diplomático, escritor, pintor, poeta y políglota. Rubén Ricardo contrajo matrimonio en Managua el 27 de agosto de 1954 con la nicaragüense María Marta Elena Lacayo Rosales, nacida el 9 de octubre de 1921. Pero crearon cinco hijos, todos nacidos en Managua. Darío Lacayo, son sus apellidos. Marta Eloisa Darío Lacayo, más conocida como Meloisa Darío, nacida en 1956. Estela Regina, nacida en 1957. Rubén Darío IV, nacida en 1961. Carla Isabel en 1963 y Sandra Eugenia, nacida en 1964. Voy a leer, compartir con ustedes un poema de Meloisa Darío, dedicado a Rubén Darío III, a memoria de su padre. Brumas y luces, sus pensamientos, los conquistadores en la vida, van midiendo la huella de su paso. Tránsito del recuerdo, la tierra del río, color plata. Saludación a la primavera, en tus sueños se ensanchan. Entre lagos y volcanes, las raíces anularon la fuga del pie. Y la muerte detendió su lazo, apagando la llama de sus sueños. Allá, donde ruge el momotongo. Mas un lirio blanco coronó sus anhelos. Ventana al infinito, tu ser desplegó. Alas, haciéndolos eternos, arquetipos. Meloisa Darío, del libro Mis paisajes interiores, 1997. El mismo libro comparto otro poema titulado Adiós. Ojos de ternura, sonrisa de agua, mirada de lluvia, aroma de manzana. Dolor de ausencia de ese amor que pasa, mirada de ternura, sonrisa de agua. Un algo que pasa, es clara la pena. Las almas se distancian guardando consigo el aroma veraz del amor en su esencia. Meloisa Darío. Ok, muchísimas gracias, aplausos para ustedes, para Meloisa y para esa dinastía Dariana, ¿verdad? Que aún sigue viviente a través de la poesía. Y ha sido un verdadero placer haber realizado este pequeño recital poético en homenaje a Meloisa Darío. Por ser una gran escritora, una gran poeta, gestora cultural. Ella nació el primero de marzo de 1956 en Managua, a quien le hacemos llegar nuestras sinceras felicitaciones por haber cumplido 65 años el pasado primero de marzo. Ella vive en Argentina desde enero de 1973. También le enviamos un cordial saludo a sus hermanas y también a su hermano Rubén Darío IV. Y espero que puedan disfrutar de este pequeño recital así como nosotros hemos disfrutado. Muchísimas gracias a Nayala. Muchísimas gracias a Zula. También no quiero despedirme sin antes mencionarles que Meloisa es una brillante escritora y poeta para escribir acróstico. Ella se luce con sus acrósticos y esperemos que pronto pueda tener un poemario únicamente de acrósticos, ¿verdad? Un cordial saludo, un abrazo y que disfruten de este recital. Gracias. Gracias, Ana. Gracias a Zula. Gracias a ti también. Meloisa, muchas felicidades. Me dio mucho gusto haber podido hacer una pequeña pausa en el tiempo para poder dedicártelo. Espero te haya gustado y con todo respeto y cariño. Gracias. Chao. Chao. Gracias por ver el video